Hola, hola, muy bienvenida mi querida gente hermosa de mi canal Cocinando con Mamá Julia. Pues este ceviche que vamos a presentarles ahorita, hace mucho, yo se los prometí, es un ceviche negro. ¿Negro verdad amor? Sí, ceviche negro. Ceviche negro de pescado y de camarón. Hace mucho, no sé si aún no se acuerden, que se los prometí, pues no se los he cumplido, pero ahora les traje el mejor chef de aquí de Guadalajara y él se los va a hacer. Voy a saludar con sombró ajeno, pero a todas maneras voy a cumplir, les voy a cumplir, él se los va a hacer, yo voy a ser su ayudante, lo que me diga que le pase, le paso. ¿Cómo la ven? Bueno, pues este es mi nieta hermoso, se llama, ¿cómo te llamas amor? Fernando. Fernando. Y su mamá ya está escondida, no quiere salir, la mamá de Fernando, que es mi hija, se llama África. ¿Cómo la ven? Bueno, pues ya vamos a empezar y tenemos, miren, todo aventajado. Para no ser el video tan largo, aquí tenemos ya los camarones pelones y como estaban muy grandotes, a mí me tocó abrirlos y quitarle la tripita. Aquí tenemos el filete de pescado por ceviche de pescado y aquí tenemos todo, miren, aquí está el molcajetito para moler su cebollita, su ajo y sus chiles piquines, chiltepín. Chiltepín. La cebolla ya tiene limón, ya tiene limón y pimienta y sal. Sí, ya tiene como, desde hace unos 10, más o menos 15 minutitos, ya le pusimos limón y pimienta, como para que se vayan ya como agarrando colorcito, ¿no? Más que nada ya como más textura. Sí, para que estén más pronto. Pues este como es aguachile negro, bueno, a mí como me gusta prepararlo es con un poco de tortilla quemado, tortilla de maíz, en este caso tenemos buena tortilla, es tortilla de maíz azul, ya está quemada. Y me gusta usar dos salsas, jugo Maggio, salsa de soya y esta que es la salsa inglesa, también como les dan un buen saborcito como dulce, el saladito de la de soya y así. Y pues, si quieren, pues vamos comenzando. Este es el ceviche negro. Pues en el molcajete vamos a poner primero... ¿Te quita el plato? Sí, bueno, ahí está. Para que puedas moler. Vamos a poner un poquito de cebolla morada y ajo. Quede como una pastita. Y como esos chiltepines pues no están tan picosos, yo le voy a poner unos 10, 11 chiltepines. Y ahí pues... Y a ustedes cuando lo hagan, le ponen lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y vamos a ponerle un poquito de sal para también moler el chiltepines. Ya junto con la pastita que hicimos de ajo y cebolla. Ok, le vamos a agregar un toquecito de jugo Maggio, salsa de soya y de salsa inglesa. Y, importante, la tortillita quemada. La estrella. Ajá, la estrella. Y lo que también nos va a ayudar junto con las salsas negras, pues a darle ese colorcito, ¿no? Les recuerdo que esto es al gusto y como ustedes lo vayan viendo, la vamos también a triturar bastante bien. Y, por último, el limón, ¿sí? ¿Como chorrito? Sí. Acuérdate que yo soy tu ayudante. Ajá, ahí váyale. Sí, váyale poniendo más. Yo le voy poniendo. Tú me dices. Si se fijan, ya se ve la pastita negra. Sí. Y ya, yo creo que ya se lo ponemos todo, el limón. Sí, me lo... ¿Más? Sí, todo, todo. Todo lo que le quepa. Todo lo que le quepa el molcajete está chiquito, así que... Ajá. Y esta es la mezcla negra, de salsa negra, que va a llevar tanto el ceviche de camarón como el de... Pescado. El de pescado. Le agregamos la verdura a ambos. En este caso, bueno, a mí me gusta solo con cebolla y pepino. ¿Me ayuda a ponerle pepino? Como de que no. Acuérdense que yo soy su ayudante. Yo se lo prometí. Pero aquí se lo voy a cumplir con mi chef, ¿eh? Qué mejor que con él. Tú me dices, hijo. Yo digo que con el mes. Porque él lo hace a su manera. Y ayer apenas se me ocurrió, dije yo, yo debo hacer ceviche, lo mencionamos. Y le dije yo que si me lo hacía, que si me ayudaba a grabarlo. Y me dijo que sí. ¿Cómo lo vengo? Aprovechando que él está de vacaciones. Bueno, ya me lo se va a trabajar. Y yo aquí estoy de visita. Pues de visita, tengo dos semanas de visita. ¿Y ya dos semanas? Jorzosamente, porque tuve terapia en mi clínica dos semanas y aquí me quedé. Y aprovechando que me encontré a mi nieto, también aquí nos encontramos. Yo con mi terapia, ayer con, o de vacaciones, que ya se la van a acabar. Y pues como les decía, ya aquí solo queda agregarle el mencunjito de aguachile, por el aguachile negro. Muy rico, ya lo estoy saboreando. Es al gusto, digo, ya ahorita vamos a hacer un poquito más, por si se nos antoja más, un poquito más de picante. También digo, esto no se pelea con ninguna otra salsita, le pueden agregar algo más de picante. No sé si les gusta la valentina, la huichol, que va mucho con los mariscos. La huichol es Cora, Nayarita, de mi país, paisana. Él es de aquí, de Guadalajara, Jalisco, pero yo soy de Nayarit. ¿Cómo la ven? Aquí viven mis hijas y aquí están mis nietos. Él es una mezcla de Nayarit y Jalisco. Tengo una mezcla de Nayarit con la de Guadalajara. ¿Cómo la ven? Es que el papá también es de aquí de Guadalajara. Y el papá se trajo a mi hija para acá. Y yo los ando siguiendo. ¿Cómo la ven? Pero soy Nayarita. También es Nayarita, nomás que ya se hizo jalisciense. ¿Se va? Ok, a ver. Aquí ya los vamos a ir montando. Aquí estamos simulatando una de cada uno. Y pues mi gente hermosa, yo les cumplí ya. Ay, lo prometido de deuda. Hace mucho, pero más vale tarde que nunca. Bien, vamos a agregarle un poquito de aguacatito que ya tenemos aquí. Ya fileteadito. Ya aquí nada más. Ahí por si se les cae algo. Esos son tostilocos. Ya usted se los va a comer a su gusto. Y lo voy a decorar a su gusto. Y listo. Aquí está. Pues la de aguachile de camarón y el ceviche de pescado. Y aquí tenemos la botella. Michol, le voy a poner una gotita. Nada más para que vean que soy Nayarita. Una gotita. ¿Va a probarla de pescado usted? No. Después la probamos. Bueno. Pruébala tú, usted. Tú eres el chef. Él es el que va a probar. Yo voy a probar la de camarón. La que quiera. Él le va a dar el punto. Para que se saboreen. Y qué rica es, ¿verdad? Pues aquí está. A mi gusto le falta un poco de picante. Pero la verdad está muy buena. Sí, por eso dijiste que. O sea, al gusto de la gente que le quiera poner picante. No le puso mucho porque. Porque vamos a moler más para las que le quieran poner más. Yo soy un poco collona. Esta es la receta del aguachile negro y ceviche negro. Pues, nada, muchas gracias a mi mamá Julia. Oh, gracias a ti, amor hermoso. Gracias a ti. Alguardo por grabarnos aquí al camarógrafo. Que nos está grabando. Lo tuve que mandar a traer de trabajo. Lo mandé a pedir para acá. Para que nos grabara. Y pues le doy la grasa aquí a mi nieto. A mi chef. Hermoso que tengo. Que gracias a Dios. Y se concedió a hacerlo porque. Pues aquí nos encontramos. Él de vacaciones. Yo de cuenta que tenía vacaciones también. Y allá tengo otro chef escondido que no quiere salir. Se lo quiero presentar. También es chef. Hermano de él, más chico. No quiere venir. Dice que está ocupado. Bueno. Entonces, pues. Les doy las gracias a todos ustedes. Que me siguen y me dan like. Y les sigo invitando a que me lo compartan. Y me les den like. Y pues nos vemos. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Nos quiero mucho. Adiós. 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 Adiós.